Y de Guille, que abre la puerta y se va, y nos dicen, oye, ¿qué hemos llamado? ¿Qué hemos llamado? Y ha cogido. Sí, sí, porque vamos a hacer una comunicación de larga distancia. No es con el cometa Rosetta. No, pero vamos. Pero casi, casi. Yo todavía, a mí no me han explicado. Algo histórico vamos a hacer hoy en el programa ahora mismo. También, también, que es decir, histórico. Ya esto de la telefonía, ya... Sí, bueno, lo de la telefonía, sí. Telefonía satélite. Pero desde dónde y cómo y con quién. Porque hay una prueba que se llama Rams-Guillón, una cosa así, he dicho así en buen idioma, Rams-Guillón. Y ahí tenemos a Antonio de la Rosa. Es una prueba que mejor nos la cuente él, porque es la primera vez que entra con nosotros aquí en el show. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, Antonio. Es una competición rara, de larga distancia. Es una competición de long distance, podríamos decir. ¿Tú ahora mismo dónde estás? Pues yo ahora mismo estoy entre África y América, unos 1.200 kilómetros al oeste de la costa africana de Dakar, y a unos 1.000 kilómetros al sur de Cabo Verde, en el medio del Atlántico. O sea, y estamos... Remando en un barco de 8 metros de largo. Y estamos hablando contigo, tú estás ahí ahora mismo, tú estás solo ahora mismo, ¿no? Es que es muy fuerte, es que tú imagínate. Llevo 26 días solo, salí hace 26 días de Dakar, y bueno, aquí llevo 26 y me queda, pues por lo menos otro mes o mes y pico por delante. Mira, mi madre siempre tiene, mi madre, una pregunta para este tipo de acontecimientos aventureros, que es, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad, Antonio? ¿Qué necesidad? Hijo mío, eso, bueno, eso me dice mi madre a veces, pero bueno, mi madre ya me conoce y tampoco me lo dicen mucho. Pues no sé, la necesidad de que tenemos la gente que nos gusta la aventura, probar nuevos retos, nuevas cosas, no sé, la verdad es que hay que estar ilusionando la vida con cosas. Y a mí ahora mismo me ilusiono hacer esto, lo estoy haciendo, lo estoy disfrutando mucho, sufriendo también, claro, hay días buenos, días malos, días mediocres, días que te sientes más solo, otros días te acompaña a los fleces, los pajaritos y lo que hablabais antes. Hoy día con las nuevas tecnologías ya estas travesías dejan de ser tan solitarias, ¿no? Ahora mismo estoy hablando en Radio Marca, con buena gente, me he estado escuchando muchísima gente, todos los días hablo con la familia, amigos, o sea que estoy comunicado y eso a nivel mental te sirve bastante. Oye, ha situado donde estás, en mitad del Atlántico, ahí a 1.200 kilómetros de la costa africana, pero la gente tiene que saber que esta competición, tu embarcación no tiene ni motor ni nada por el estilo, que es a remo, que tú estás remando todos los días. Sí, sí, efectivamente es una embarcación a remo, no tiene motor, no tiene ningún tipo de propulsión más que los brazos. Obviamente hemos salido en época de alisios, que es la temporada en la cual los vientos y las corrientes son un poco favorables, un poco que cuando no remas, pues el barco se mueve a uno o dos por hora, ¿no? No va a ser en contra de marea, de vientos, aunque este año por primera vez se ha empezado antes, lo peor porque hemos estado 15 días contra vientos, cerca de la costa africana, casi sin movernos. Pero esto es a remo y vengo remando 60, 80 kilómetros diarios y aquí no hay otra manera de propulsarme y de llegar a Guayana francesa, que es donde es la meta, que remando. Llevas 26 días... Somos en total 18 embarcaciones. Sí. ¿Perdona? No, 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 continúa, continúa, yo ahora te pregunto. Sí, decía que somos 18 embarcaciones, soy el único español, hay un retirado, uno que se ha encontrado mal y bueno, cada uno vamos haciendo lo que podemos, lo voy ahora en segundo, pero en realidad yo voy haciendo día a día, no voy obcecado con... Soy muy competitivo, pues yo llevo toda la vida en el mundo de la competición, pero no me ofreco con la competición, quiero que pase día a día, ir intentando disfrutar, ir pasando y ya el tiempo me pondrá donde me tenga que poner. ¿Tus días duran 24 horas? Técnicamente sí, pero en sensación, ¿se te hacen muy largos? No, no se me hacen muy largos, porque aquí hay muchas cosas que hacer, tengo un lío, tengo esto, lo otro, no, en verdad hay cosas que hacer, yo vengo remando entre 10 y 12 horas diarias, y por las diarias pues remo, voy en la marcación, voy pendiente del rumbo, de la dirección, de un poco todo, o sea, voy pendiente de muchos factores, del GPS, de los remos, de qué chocas, de qué viene la ola, para que no te vuelque, tienes que coger bien los rumbos, o sea, es una labor bastante cansada y bastante dura, entonces ahora estoy entretenido. Y luego el resto, pues aprovecho en el medio del día, que son las olas de más calor, pues me doy un baño, reviso el barco, ya tres o cuatro veces he tenido que limpiar el barco, porque con tantos días los buscos se van pegando y van creciendo como pequeños perfebes en el casco, y es una fricción impresionante. Entonces, cada semana, cada diez días hay que limpiar el casco del barco, que te tiras una hora pasando una lija, una spaz, revisar que está todo bien, preparar comida, que llevo todo liofilizado, conectarme, yo llevo incluso internet, aunque es de baja velocidad, pero todos los días recibo dos partes diarias de meteorología, de clasificaciones, mi hermana Vanessa me manda información importante de vientos, de corrientes, y nada, fíjate lo que te estoy contando, ya hay muchas cosas más que hacer, y aparte tengo que descansar, tengo que intentar dormir, vengo durmiendo unas seis, siete, ocho horas diarias, pero nunca seguidas, porque al final no puedes coger y venga, voy a dormir ocho horas seguidas, primero porque no las duermes, mueves entre ruidos, te pita el vector de embarcaciones, que a lo mejor pasa un marco, variar los rumbos, o sea, siempre voy a hacer cosas, y dormir, duermes dos, tres, cuatro horas, luego a lo mejor otras dos, porque bueno, te despiertas, estás pendiente de las cosas, hoy la cotidiana, pero estás entretenido, no me he aburrido ni un solo día, no se me he aburrido dentro de 15 días, por el momento llevo 26, y la verdad es que bueno, pues estoy entretenido. Oye, te voy a preguntar una cosa, Antonio, porque estás ahí en mitad del Atlántico, perdido, hace ya unos cuantos días que dejaste atrás España, echas de menos algo, por ejemplo, ¿tú puedes escuchar ahí música? ¿Te has llevado música para, no sé, nosotros que somos muy de radio? Sí, me he traído bastante música, de todo tipo, me he traído, todos los días escucho bastante música. A ver, a ver, haznos una lista musical, ¿qué escuchas ahí en mitad del Atlántico? De todo, desde Michael Jackson, a Éxitos de los años 50, a Café Quijano, al Canto Loco, de todo, absolutamente todo, ahí tengo hasta algo de música clásica, música de películas, de todo, tengo un batiburrillo como de mil y pico temas ahí, que también se van mezclando, porque si no se te haría un poco, echa siempre la misma música, así que incluso música, que particularmente, de vez en cuando suena, y bueno, pues le encuentras algo, me encuentras su... y música clásica no me gusta, pero he escuchado ya algunos temas que digo, oh, Dios, qué monstruos estos, aquí, con la batería y con todo, increíble. Tengo más tiempo de... ese tipo de sensaciones de sentirlas. Claro, y de descansar un poco, o de desconectar un poco de esto de ir remando, y supongo que tendrás, que necesitarás esos momentos a lo largo del día, pero cuéntame, esto es una competición, y me gustaría saber si sabes, me decías que empezaron 18, que ya quedan 17, que ha habido un retirado, pero ¿sabes más o menos dónde van tus contrincantes en esta aventura a remo de cruzar el Atlántico? Sí, sí, yo soy casi el que más al sur está, porque yo empecé... Bajé mucho, de hecho, la mayoría de los que ahora están en la punta, peleando arriba, pues se mantuvieron cerca, en la primera semana, fue una semana con vientos del oeste. La mayoría de la gente que hace esto son navegantes y remeros de Banco Morbi, ¿no? Yo no soy ni navegante ni remero de Banco Morbi, yo soy... ...de diferentes deportes, que he competido a nivel internacional en Red de Aventura, pero el mundo de la navegación lo desconozco. Entonces, bueno, pues en el momento de la salida, yo salí, el viento del oeste y del norte, bajaron mucho al sur, con otras dos o tres personas, y ahora mismo voy unos 150 o 200 kilómetros, el pelotón de cabeza. Voy en segunda posición, distancia de Guayana, pero todo lo que es el pelotón del grupo grande va arriba. Va un destacado, que es Jean-Pierre, que es una persona que ya lo hizo hace cinco años, y luego, si has hecho una vez esta carrera, la segunda vienes a disputar, obviamente. Claro. Que los conocimientos y lo que puedes saber él, da 20.000 vueltas a cualquiera, ya al haber estado aquí 40 o 50 días. Yo, de hecho, cada día voy descubriendo cosas nuevas, hoy he aprendido a mantener un rumbo más recto del que llevo 26 días intentando yo, y haciendo, probando, tal. Al final he conseguido, alante del barco va una orfa, le he metido a una profundidad determinada, y con una fuerza, con un rumbo tal, bueno, cosas así un poco complicadas por teléfono, he conseguido mantener un rumbo más recto, que me estaba desviando un poco para el sur. Entonces, bueno, yo voy a hacer mi carrera intentando aprender, y realmente sé dónde está cada uno, porque recibo un pantallazo de la carrera una o dos veces al día que me manda mi hermano por internet. Claro, entonces yo veo perfectamente dónde está cada uno. O sea, que tienes hasta internet, supongo que te llega poca información, pero que internet estás conectado, que te puede llegar ahí la información, lo que te dices, que te manda tu familia. Claro, me lleva, hombre, obviamente es un internet muy costoso, y recibo, para haceros una idea, una mega, cuesta unos 10 euros. La información es un aparato muy bueno, o sea, el mismo aparato de internet es el teléfono con el que estoy hablando, y como veis, no tiene nada que ver con otros teléfonos satelitales, que normalmente la conexión es mucho más complicada. Este teléfono es como si estuviera en un móvil ahora mismo en España, o sea, que se escucha con muchísima nitidez, es un aparato que además, bueno, pues me la llamo española, que se llama Ercia, y agradecidísimo porque es realmente gestoso esto, y está ayudando a que, bueno, mucha gente me pueda comunicar bien. Oye, que justo has dicho quién te ha dado el aparato y justo se ha cortado, repítemelo. Sí, Ercia, la empresa Ercia, que es española, son de Santander además. Vale, vale, porque se había quedado justo ahí cortado, digo, que se oiga, oye, que tienes el aparato, pues no la... Claro. Oye, para despedir, sin más, que vamos a seguir contigo remando, nosotros un poco desde el sillón de nuestra casa y tal, pero contigo, que sepas que estamos contigo hasta la meta, hasta la guayera francesa, pero lo que me gustaría es que... Ayúdame un poquito, empujarme desde ahí. Lo intentaremos, lo que podamos. Pero a estas horas me gustaría que nos describieras exactamente, si puedes ver a través de la ventana o qué es el mar ahora mismo a estas horas, porque supongo que ya la noche será cerrada en mitad del Atlántico. Sí, sí, la noche es muy cerrada porque todavía no se... Todavía hay luna como tres cuartos, pero sale un poquito más tarde. En unas dos horas aparece la luna y prácticamente se ve casi como si fuera atardeciendo. Bueno, ahora mismo está muy negro, hay un cielo muy estrellado, llevamos dos días despejados, hace tres y cuatro días estuvo libre con tormentas, pero ahora mismo... Y el mar, pues aquí en la ventana, de hecho estoy asomado a medio metro del agua, y el mar ni siquiera se le escucha, pero... A ver... Es el sonido del... No sé, he sacado el teléfono, no sé si oíais el ruido de las olas, pero... Ah, pero algo se intuye. Pero es una bonita noche. Bueno, pues bonita noche, algo se intuía de la oscuridad y la soledad en la que tienes que estar así. Así que, oye, nos alegramos de haberte ayudado un poquito a estar menos solo en esta jornada, aunque ya sabemos que recibes más llamadas y que tu familia está siempre muy pendiente de ti. Sí, no, pero la verdad es que todo viene bien y siempre hablar con la gente es interesante y entretenido. Así, la cabeza está más entretenida y los momentos de soledad se pasan mejor. Pues la semana que viene te volvemos a llamar, ¿de acuerdo, Antonio? De acuerdo, muy bien. Espero vuestra llamada, amigos. Un saludo. Un abrazo bien fuerte. Un abrazo a todos los oyentes de Radio Marca. Chao, ahí está Antonio de la Rosa. Antonio de la Rosa, en mitad del océano. Ahí, uff, qué barbaridad. Pues sí. Sí. Pues sí. La próxima semana hablaremos con él. Claro. Gracias.